Siguen realizando buenas acciones. La asociación Moviendo Esperanza continúa brindando ayuda a las personas que lo requieren. Nuevamente realizaron una jornada de entrega de sillas de ruedas, las cuales adaptan a cada necesidad de cada persona. En el Cantón de Cotobruz se lograron dar 125 sillas y 31 en Pérez Celedón. En el caso del Cantón Generaleño, esperan pronto volver para ayudar a más personas. Estas entregas se logran por medio de la coordinación de diferentes organizaciones sociales que agrupan a las personas con discapacidad. No cobramos, no se pide una contribución, pero sí hacemos un llamado. Si hay donantes que quieren ser parte de eso y que quieren apoyar este proyecto, maravilloso. Ya el gobierno no exonera este tipo de ayudas. Muy lamentable porque en realidad son las iglesias, son las organizaciones, las que están disminuyendo los índices de pobreza, los que estamos llevando la ayuda hasta las comunidades de mayor vulnerabilidad. Realita, bueno, me decía que 200. De estas 200, 31 para Pérez y las otras... En realidad para Pérez es que estamos arrancando con esta primera incursión, pero muy pronto vamos a volver para poder... Porque ya muchas personas se están enterando, entonces se están mandando los formularios, entonces vamos a regresar. Pero el llamado para todos los alcaldes, alcaldesas de los cantones, para que sean parte, nos contacten al info arroba moviendo esperanzas punto o hereje. Esta es una inversión por cada contenedor de más de 31 mil dólares que estamos canalizando para nuestro país. Somos un país privilegiado. Hay muchos otros países con mayor vulnerabilidad y Dios está poniendo los ojos sobre Costa Rica para traer la ayuda. Muchas personas están teniendo problemas de movilidad por accidentes de tránsito, de ahí que se incrementan las necesidades de usar sillas de ruedas. Si usted me dice, Adelita, y le podemos preguntar a las señoras del CONAPDIS, cuántas personas en condición de discapacidad hay en el país por accidentes de tránsito, esto es interminable. O sea, un accidente de tránsito cambia radicalmente la vida de una persona de la noche a la mañana. Si fuera de tránsito, como los accidentes cotidianos en el hogar, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. También se valoran varios aspectos, ¿cómo? Bueno, hay niños que crecen. Si le entregamos una silla de ruedas a un niño, está en crecimiento. Y entonces tenemos que cambiarle la silla a esa persona. Nosotros nos engordamos y nos adelgazamos. Entonces, si ya yo me adelgazo mucho, ya la silla de ruedas me queda muy grande. Y bueno, no podemos andar con zapatos grandes, ¿verdad? Ni con zapatos muy pequeños. Entonces, la silla la ajustamos personalmente a la necesidad de cada persona. Entonces, en algunos casos son cambios de sillas de ruedas y otros casos. Ayer atendimos muchos casos derrames cerebrales. Entonces, personas quedan sin movilidad en su cuerpo. Accidentes de tránsito, de motocicletas, muchísimas. Entonces, hay enfermedades que se dan en el día a día en nuestros cantones. Lo que pasa es que son poblaciones muchas veces no visibilizadas. Moviendo Esperanzas es una asociación sin fines de lucro dedicada a la captación de donaciones nacionales e internacionales para apoyar a personas que se encuentren en vulnerabilidad social y económica. Gracias. 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 Gracias.